Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente juego, que es un juego de matemáticas. La casita robada. Seguramente ustedes, muchos, conozcan cómo se juega. Y el que no conoce o el que no recuerda bien, con la señora Camille les vamos a explicar cómo se juega. Tenemos que, tenemos todo el mazo de cartas en la mano. Uno de los jugadores tiene que repartir las cartas, ¿sí? Entonces, se reparten tres, en este caso para la señora Camille, y tres para mí. Entonces, cuando tenemos así las tres en la mano, tenemos que repartir cuatro en el centro de la jugada, ¿sí? Mira. Yo voy a agarrar el mazo y pongo cuatro dadas vueltas. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar por los números. ¿Y cómo sigue, señor? ¿Jugamos con los números y cómo hacemos? Miren, agarramos las tres cartas que tenemos en la mano y las miramos. Y los tenemos que fijar, por ejemplo, miren, yo las doy vuelta. Yo tengo un seis, un cinco y un uno. Entonces, me tengo que fijar cuando sea mi turno, si hay alguna de estas, de estos tres números en el centro. Yo, por ejemplo, miro y sí, tengo un cinco acá, y tengo un cinco en el medio de la mesa. Entonces, los agarro y me los llevo. Esta es mi casita, por eso se llama casita robada. Lo agarro y me lo pongo en un costado. El juego, en realidad, consiste en llevarse las cartas del medio de la mesa y las cartas que se haya robado el jugador. Por ejemplo, si la señora Anto tiene algún cinco en sus cartas, me podría robar la casita a mí. Entonces, el que tenga más cantidad de cartas es el que va a ganar. El que va a ganar. Y cuando terminen el juego, recuerden, como hicimos el juego pasado, hacer una lista de las personas que van a jugar. Y cuando terminen, cada jugador cuenta cuántas cartas les quedó para él y anotan el número al lado del nombre del jugador. Y así vamos a ir dándonos cuenta quién va ganando. Quién gana cada partida. Bueno, las hojas que hayan anotado de los puntajes, acuérdense de llevarlas al jardín cuando volvamos. Así vamos viendo qué números anotaron y nos cuentan un poco con quién fuéramos jugando, quién ganó, quién perdió y cómo jugaron. Sí. Bueno, ¿seguimos con otra actividad, señor? Vamos, sí.